Alabel en el santuario, alabel en los cielos, alabel A él alabel, alabelle por su poder, alabel en su santo nombre, alabel, todo le alabel Desde que nace el sol, alabanza al sal, desde oriente proclamar y de norte a sur Desde que nace el sol, alabanza al sal, desde oriente proclamar y de norte a sur Todo lo que respira, alabe a Dios por siempre y que todo mi ser alabe a Dios Todo lo que respira, alabe a Dios por siempre y que todo mi ser alabe a Dios Join us this morning as we praise His name Here we go Praise Him in the sanctuary, praise Him in the mighty heavens Praise Him, the whole world praise Him Praise Him in His awesome power, praise His great and holy name Praise Him, the whole world praise Him From the rising of the sun From the rising of the sun Let His grace be heard From the east to the west And the north to south From the rising From the rising of the sun Let His grace be heard From the east to the west And the north to the east 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 to the Todo lo que respira, alabe a Dios por siempre, y que todo mi ser, alabe a Dios. Todo lo que respira, alabe a Dios por siempre, y que todo mi ser, alabe a Dios. Alabe a Dios, alabe a Dios. Aleluya, aleluya, praise be to the Lord, aleluya. We give glory to the great I am, we give glory to him this morning. Damos gloria al Señor en esta mañana. Yo no quiero que tú seas un espectador. I don't want you to be a spectator this morning. I want you to join in with each and every one of the saints, and praise his name. Yo quiero que cada uno de ustedes se una a los santos, a la pueblo de Dios. Y alabe al Señor, alaba al Señor. Él es el gran yo soy, Él es el Adonai. Aleluya, He is Adonai. Señor de eternidad, misterio sin revelar. Dios de los cielos y mar, Dios de Israel. Ven con tu regla y poder, vestido de fuerza y honor. Dios oye nuestro clamor de poderoso Rey. Y todo verá en el cielo tu poder. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti Señor. Adonai, Adonai, solo a ti Señor. Adonai, 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 adonai. Come with your wisdom and power. Clothed in your honor and strength. Lord, hear the cry of our hearts Come, O conquering King And every eye will see Your glory fill the sky Alonai, Alonai Every knee will bow to you, Lord, most high Alonai, Alonai You alone, our God Every tongue will cry Alonai, Alonai Every knee will bow to you, Lord, most high Alonai, Alonai You alone, our God Every tongue will cry Alonai We praise you, Jesus We declare this morning that you are Lord over all, our God You are Lord over all of us, Lord You are Lord over the air You are Lord over all the air You are Lord over all the air You are Lord over all the air De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor You are Lord over all the earth, You are Lord over all the earth You are Lord over all the earth, You are Lord over all the earth You are Lord over all the earth, You are Lord over all the earth De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor Adonai, Adonai, toda creación se postrará Adonai, Adonai, solo a ti Señor enterca para Adonai, Adonai, every knee, every knee will bow to You Lord most Adonai, Adonai, every tongue will cry, every tongue will cry Adonai, Adonai Adonai Y adoramos Señor Y adoramos Señor There is power There is power When we declare That God reigns Not only in our hearts But on this world Hay poder cuando declaramos que Dios reina en nuestros corazones y en este pueblo Aunque no estemos mirándolo y no parezca, pero Dios sigue siendo el rey de todas las cosas He keeps on being the king of all things No matter what we're seeing right now Okay, and no matter the times God is still God Dios sigue siendo Dios Y es un poderoso Dios Oh, we praise you, Lord Y adoramos, Señor Cántalo conmigo, mi Dios es poderoso Mi Dios Mi Dios es un Dios poderoso y reina Con autoridad, con gloria Amor y poder, mi Dios poderoso es Mi Dios es un Dios poderoso y reina Con autoridad, con gloria Amor y poder, mi Dios poderoso es Our God is an awesome God He reigns from heaven above Amor y poder, mi Dios es un Dios poderoso y reina Amor y poder, mi Dios poderoso es Mi Dios es un Dios poderoso y reina Amor y reina con autoridad, con autoridad, con gloria Amor y poder, mi Dios poderoso y reina Mi Dios es un Dios poderoso y reina A God is an awesome God Amor y poderoso y reina Okay, we're going to sing that once more Amor y poderoso y reina Y lo declaramos sobre nuestra vida y nuestra circunstancia Amor y poderoso y reina Y lo declaramos sobre esta nación We're going to declare it over our circumstances y sobre esta nación. Un Dios es un Dios. ¡Ede Simos! Un Dios es un Dios. Un Dios es un Dios. Un Dios es un Dios. Declare it, declare it. Un Dios es un Dios. Un Dios es un Dios. Un Dios es un Dios. De la tierra arriba con Dios. Un Dios es un Dios. Un Dios es un Dios. Ahora es finished. Mi Dios es un Dios poderoso. Y reina con autoridad. Con gloria, amor y poder. Mi Dios es un Dios poderoso. Una vez más. Mi Dios es un Dios poderoso y rey Con autoridad, con gloria, amor y poder Mi Dios poderoso es Mi Dios poderoso es Mi Dios poderoso es Aleluya, aleluya Aleluya Oh, he's an awesome God and a powerful God Mi Dios poderoso es And we're here to lift him up Y estamos aquí para levantar su nombre Por lo que él es No por lo que nos da, sino por quien es él For who he is That's why we're here to praise him For who he is For who he is Because he's an awesome and powerful God Aleluya Come on Bernice Venido Dios ante tu presencia en esa mañana estamos Dándote toda la gloria y toda la honra a ti Señor Porque solo tú la mereces Te damos gracias nuevamente Señor Como dijo Ada Por lo que eres, no por lo que has hecho Ni por lo que has de hacer Señor Tú eres misericordioso, tú eres bueno, poderoso Eres tú, Jesús Aleluya Mi proveedor Señor Mi socorro, mi auxilio Padre Santo Provees en medio de la necesidad Jesús You are a refuge Lord We praise you Jesus We're going to give you all the glory and all the praise Yes And we thank you for who you are, hallelujah Hallelujah We glorify your name for who you are Lord Yes You are worthy, worthy, worthy of our praise Jesus You are worthy God You are worthy of our praise Lord And to this morning, Father We lift our voice and sing to you, oh Lord Hallelujah Hallelujah Yes Por quien eres tú Te doy la gloria Por quien eres tú Te doy honor Por quien eres tú Hoy levantaré mi voz Y te adoraré Por quien eres tú Y te adoraré Por quien eres tú Because of who you are I gave you glory Because of who you are I gave you grace Because of who you are I will lift my voice and say Lord, I worship you Because of who you are Lord, I worship you Because of who you are Because of who you are Jehovah Daira My provider Jehovah Misi Lord, you reign in victory The hope of my shadow The hope of my shadow The hope of my shadow My praise of peace And I worship you And I worship you Because of who you are Oh Lord Lord, I worship you Because of who you are Por quien eres tú Te doy la gloria Yes Lord Por quien eres tú Te doy honor Por quien eres tú Hoy levantaré Mi voz Y te adoraré Por quien eres tú Si Señor Y te adoraré Por quien eres tú Yo va allí iré Por quien eres tú Eres quien provee Y yo va a decir Tú peleas por mi Y yo va a decir Y yo va a decir Mi príncipe de mar Y te adoraré ¿Por quién eres tú? Y te adoraré ¿Por quién eres tú? Jehová, Jehová Jehová, Jehová Jehová, Jehová Jehová, Jehová Jehová, Jehová Jehová, Jehová Te adoraré por quien eres tú, te adoraré Jesús, y te adoraré por quien eres tú. We worship you, Jesus, we worship you, Jesus, oh te adoramos Jesús. Jehová Jireh, tu proveedor, Jehová Jireh, your provider. Maybe you're here this morning and you're praying for provision. Jehová Nisi, Jehová Nisi, que Jehová Nisi? Yes, He reigns, porque es la victoria, la bandera de victoria. He reigns in victory, that's Jehová Nisi. Jehová Shalom. A lo mejor necesitas paz en esta mañana. He is your Shalom, Shalom. He is Jehová Nisi. He is Jehová Jireh. Whatever the need is, He is. Él es. No importando la necesidad. Y aunque no lo cantamos esta mañana, también Él es Jehová Rafa. He's Jehová Rafa. Jehová Rafa. He's our healer. En nuestro sanador. He is. Él es Jehová Rafa. ¿Cuál es tu petición en esta mañana? What is your prayer request this morning? Do you need peace? Do you need maybe victory over circumstances? Do you need peace? Do you need healing? Whatever it is, He is. He is. And I just want you right there where you are. Ahí mismo donde está, cierra tus ojos. Y mientras cantamos esta alabanza, yo quiero que tú visualices al Señor delante de ti. Amen. As we sing this song, we just pray that you could visualize the Lord Jehová in front of you. Right there before you. Aleluya. En el trono del Señor. Y dice así. Veo al Señor, veo al Señor, sentado en su trono, reinando. Veo su manto, llenando el templo de su gloria. Y la tierra llena está. Declaralo, declaralo. Y la tierra llena está. Y la tierra llena está de su gloria. And I see the Lord. I see the Lord. Seated on the throne. Exalted. 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 And the train of His road. Exalted. Fills the temple. Exalted. And the whole earth is filled. Ex told. And the whole earth is filled. Exalted. And the whole earth is filled with his glory. Y decimos santo, santo. Santo, santo, santo. Oh, he's holy. Santo, santo es el Señor. And we say holy, holy, holy. Holy, holy. Holy, holy. Say holy to the Lord. Holy, holy, holy is the Lord. Vamos a decir santo otra vez. Santo, santo. Santo, 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 santo es el Señor. Y decimos santo, 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 santo es el Señor. Señor, mi Dios, mi Dios. Can we lift up our hands and say holy, holy. Come on, say it with me. Holy is the Lord. You are worthy. You are worthy. You are worthy. Worthy. Let all the earth proclaim. You are mighty. You are mighty. You are mighty. You are mighty. Mighty. You are mighty. There is no God like you. Y decimos santo, santo. Lift up your hands together, decimos. Tú eres digno, tú eres digno, lo proclame tu creación. Poderoso, poderoso, como tú, no hay otro Dios. Y te adoramos, Rey, en espíritu liberar. Oh, come on, let's sing holy, holy, holy. Say it with me, holy. Holy, holy, holy is your name. You are worthy, worthy. Hallelujah. Let all the earth proclaim. You are mighty, mighty. You are mighty, mighty. You are mighty, mighty. You are mighty, mighty. Una vez más, santo, santo. Sin música, vamos a oír el pueblo de Dios y dice santo. Santo, 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 tu nombre es. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Digno. Tú eres digno. Lo proclame tu creación. Dios todopoderoso. Poderoso. Solo tú. Poderoso. Como tú. No hay otro Dios. Y te adoramos, Rey. Yo te adoramos, Rey. And we worship you in spirit and in truth. Yes. We worship you in spirit and in truth. Yes. Yes. We worship you in spirit and in truth. Espíritu and in truth Te adoramos Señor 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 Yo los invito hermanos Tu Dios te ama Y tu Dios es poderoso I invite you brothers and sisters To know that your God loves you And he is awesome And he is powerful And he invites you to come before him today All the way 100% Without holding anything back The altar is open El altar está abierto Si tú quieres acercarte al Señor En este día Tal vez con acción de gracias Tal vez con alabanza Solamente tal vez tú quieres decir Dios Yo soy tuyo O tal vez tienes una petición O un dolor de corazón Sea lo que sea Tu Dios está aquí para ti Maybe you are coming today And you just want to give thanks Because God is good And he is powerful in your life Or maybe you're coming before him With a need Or a request A need for healing Or something That only God can do God is here for you today Whether you just want to say thank you Whether you just want to praise him Or whether you're crying out From the depths Your God knows where you are He knows what you're going through He knows how you feel He knows every detail of your situation And he is more than able Tu Dios te conoce Él sabe Todo lo que tú has vivido Todo lo que está en tu corazón Todas las luchas que tiene Y también los gozos Y las victorias en tu vida Él conoce todo Y te ama Y tú le puedes hablar Claramente Libremente Derramamos el corazón Delante de ti Señor Porque tú eres bueno Porque para siempre Es tu misericordia Señor Y tú eres el mismo Ayer Hoy Y para siempre You are the same yesterday Today And forever You are the Alpha And the Omega You have been faithful And you are faithful today And you will be faithful Lord God We can trust you Gracias Padre Que podemos confiar en ti Señor Una y otra vez Señor Tú te has demostrado Fiel con nosotros Padre Tantos milagros Si fuéramos a escribirlos Señor Podemos llenar todos los libros Señor que hay Porque tú has sido bueno con nosotros Muchos de nosotros Ni estaríamos parados aquí delante de ti Si no fuera por tu amor Oh Señor Señor que sería de mí Señor si no fuera por tu gracia Oh Señor No sé dónde estaría Pero aquí estoy Porque tú eres bueno conmigo God I thank you Lord There are some of us We wouldn't even be here If it weren't for you Lord God Where would we be We don't even know But you have been faithful In our lives Lord God You brought us here And God there are some people Who are very new Who are just starting to look for you For the first time They've just started to come to church God I thank you That your word says The last shall be first Lord God That even though it might be Their first day here Or their second day Or their first month Seeking you God they are your jewels Lord God That you've chosen They're not here by accident They're here because You've called them here Lord God Because you want to do something In their lives Lord God You want to give them A new beginning Padre te doy gracias Por lo que están aquí Nuevos buscando de ti Señor Tal vez es su primera vez O primeras veces Que vienen a una iglesia Gracias Padre Que no es por casualidad Tú los has llamado Señor Y tienes un buen propósito Para ellos Señor Padre tú quieres darles Un nuevo comienzo en ti Señor Y poner una nueva canción En sus bocas Señor Padre que puedan ser Señor Testigos de tu grandeza God I thank you Father That you have a purpose And a destiny for us God Oh Holy Spirit Pass in this place Lord God Father I pray especially For those who need healing today In Jesus name Lord God You are Jehovah Rapha God our healer And we proclaim healing In the name of Jesus Father for those who are Facing a surgery of some sort Lord God you are The divine physician Lord And you are more than able To see to it God That your daughter That your son Lord Jesus Be healed in the name of Jesus Padre te pido por los que están Señor con problemas de salud Delante de ti Gracias que tú Señor eres Jehovah Rapha Dios nuestro sanador Señor Padre tú eres el Señor Que tienes la medicina Perfecta para el alma Señor Que puedes sanar cuerpos y corazones Señor En el nombre de Jesús Señor Te pido Padre Por este gozo Porque el gozo de Jehovah Es nuestra fortaleza Las canciones delante de ti Señor Despejan los aires delante de ti En el nombre de Jesús God I thank you Father That praise is our greatest weapon Oh and we praise you the living God We worship you the living God We say my God lives He is my rock My fortress My deliverer Padre gracias Que la alabanza Y la adoración Es como golpe de espada Señor Te adoramos Señor Te alabamos Señor Y tú eres fiel En el nombre de Jesús Y porque Dios es grande Declara esto con nosotros Hay días así God is powerful Let me say Antes de continuar Before we continue Queremos orar por la hermana Minelia Grullón Que está aquí delante We want to pray for our sister Minelia She will be having an operation tomorrow She has given me permission to say that It's a delicate moment in her life And we want to bless her We believe in a God who heals In a God who inspires And blesses doctors And nurses And a medical system And uses it For His glory Amen Queremos orar por Minelia Ella va a tener una intervención quirúrgica mañana Va a ser operada Algo de relativo cuidado Y nosotros queremos en un Dios Que usa la medicina Milagrosamente Si Él ha llevado Su vida hasta este punto Queremos que Dios Va a bendecir Esos médicos Esas enfermeras Ese sistema médico Y va a ser Él Directamente Operando We believe that it is Ultimately His hand That will be Operating in her body So we want to pray for her And extend your hand Extienda su mano Hacia ella Bendígala ahora Padre That we are praying In the authority Of your people Your church Creemos que estamos orando Señor En la autoridad de tu pueblo Pues tú has dicho que lo que desatemos aquí en la tierra Tú desatarás En el cielo Y nosotros desatamos bendición Desatamos vida sobre ella En el nombre de Jesús Salud En el nombre de Jesús Y atamos Toda fuerza contraria A su bienestar En el nombre de Cristo Señor Creemos que tú la sacarás Victoriosa De esta prueba Y que te daremos a ti La gloria Y la honra Lord we believe that we will give you The honor And the glory As we see Your word Honored Father In your promises So we stand on your promise today A promise of health And a promise of life Thank you Lord In Jesus name Yes Lord Y así extiendo mi propia palabra de bendición Sobre nuestros hermanos también Y declaramos sanidad Provisión Puertas abiertas Lord we declare healing for your people I add my own word of blessing As Greg has prayed And we declare Provision Health Healing Resolution of problems Provision of counsel And wisdom for your people Father Doors that open before us Open ways That you provide For us to walk in comfort Father You are our provider As we have declared You are the God Who opens doors And blesses your people We stand on that Nos paramos Señor Sobre tus promesas En esta mañana Creemos en el Dios Que es el mismo ayer Hoy por los siglos En el no hay cambio En ti no hay sombra de cambio Padre Tú eres el mismo ayer Hoy por los siglos Y en ese Dios poderoso En ese Dios fiel Nosotros nos paramos En esta mañana Y te damos gracias En el nombre de Jesús Amén Cuán grande es mi Dios Cántalo Cuán grande es mi Dios Todos verán Cuán grande es nuestro Dios How great is our God How great is our God How great is our God Sing with me How great is our God And all we'll see how great How great is our God Then sings my heart Then sings my soul Then sings my soul Then sings my soul My Savior God To me How great thou art How great Thou art How great Thou art Mi corazón Entona la canción How great Thou art How great Thou art My heart Entona la canción How great Thou art How great Thou art How great Thou art My heart How great Thou art How great Thou art How great Thou art Alleluia Alleluia Praise be to the Lord Alleluia They're gonna be playing two pieces The first one will be Jesus Joe of Men's Desiring by Bach You know, pretty, pretty cool And la primera pieza Que ellos van a estar tocando Es una pieza de Bach Que es Jesús El gozo del deseo de todos los hombres Y la segunda pieza Es una pieza Por un compositor venezolano Que se llama Andres Rodriguez Pajarillo Duo So the second piece They're gonna be playing it Like duet Bird's duet By a Venezuelan composer Pajarillo Right? Pajarillo Or tenemos Que ellos van a estar Por otro, pon faso De Los Unidos Que ellos van a estar Toaz Deos Pos nächsten Si Deo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!